Lamentablemente se les ha esperado un tiempo prudente de 30 horas, no se han apersonado, entonces nosotros ya hemos procedido a realizar la acta de incomparecencia, sin vulnerar ningún derecho, se ha llamado a defensa pública. Lo que corresponde es precisamente eso, sacar el mandamiento de aprehensión, ya que ellos han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos. ¿A esta migratoria va a haber también? No, simplemente el mandamiento de aprehensión que se va a emanar es para que ellos se puedan apersonar, a presentar su declaración informativa. ¿No ha justificado la incomparecencia? Tampoco se ha justificado la incomparecencia, han presentado dos memoriales sin la notificación debida. Sabemos que en materia penal, si bien se pueden presentar, apersonarse otras personas con un poder, pero son en delitos penales, esto no está justificado. En este sentido también ya se les va a responder, ya se ha respondido a un memorial que se ha presentado sin la firma del denunciado que es Juan Evo Morales Saima, asimismo también acaban de presentar otro memorial, y bueno, ellos quieren que para ellos en forma relámpaga se les responde ese memorial, se les va a responder en el tiempo portino, que es dentro de las 24 horas. ¿Hasta Cochabamba, doctora, su abogado, de su honorario? Nosotros todo eso vamos a responder ya en el memorial que ellos han presentado. Vuelvo a reiterar, no se está vulnerando ningún derecho como ellos han alegado en diferentes medios de comunicación. Todo se está haciendo de manera transparente y apegados a lo que es la norma legal. ¿Cuánto la orden de aprehensión de cuándo ya estaría vigente? Nosotros estamos trabajando en ello, vuelvo a reiterar. Gracias.